Mentira Que se dice Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos de tus sueños Y fui creciendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía ser tu dueño No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creciendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Será un juguete más Será un juguete más de tus mentiras 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 De tus mentiras